Los corridos, gallos finos, las tragedias han seguido Los ángeles californian, miren lo que ha sucedido A la familia González, nos tenían varios temidos Con escuadras y revólver, se creían muy hombrecitos Dice a todos para el suelo, digan dónde está el dinero Agarrándonos por uno, y dejándolos desnudos Dos mujeres y dos hombres, una niña de tres años Ahora sí ya se enredaron, y sus manos se mancharon Pa' los niños un respeto, los grandes cobren sus precios De repente entraron dos, y sus planes les cambiaron Los que estaban en el guardón, entre ellos se desataron Y peleando como gallos, hasta que sonó un disparo Con pomar, cayó al suelo, quedando muy mal herido Las gallinas corren mucho, así es como ellos se fueron O cura heridas, pero estas nunca se olvidan A la moda, buenos carros, por eso son las envidias Los cobardes que llegaron, lo que querían lo lograron Si hubieran llegado de frente, yo mismo se los regaló Los peores, traen su precio, mi gente va a ir a cobrarlo Nada más no se alboroten, que su precio es de pagarlo No sé que me vean tranquilo, soy Don Lencho y traigo el mando Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.